Muy buenas aquí gamers a los mandos, estamos en... Counter Strike Global Offensive Vamos a echar una arranquediña Vale, pues vamos a intentar hacer algo por aquí A ver si podemos ganar algo Venga tío, muévete Move your ass, bitch Vale, es posible que me notéis un poco cohibido Hostia, sorry Girl, 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 girl Back, back Let me pass Vale, bien Nos hemos quedado Vale, bien Vamos a por el otro ¿Tú dónde vas, compadre? Ven acá para acá Te voy a pegar un repaso Mmm, me gusta En fin Sí, 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 sí Me gusta Sí, sí, sí Me voy a esperar a ver si podemos conseguir un... Un ABP Para hacer aquí los rashes de laverno Beacon Vale, ahora ellos nos darán pasta Así que seguramente irán la gran mayoría de eco Cabrón Tiro una flashbang y no veo nada No te me pongas en medio Que si no, no puedo pegarle Lol, que ahí hay uno Lol Lel Lel Se pide una EP9 Y nos ha... Nos ha matado a todos En fin Bueno, vamos a empezar a coger cositas ya Let's try A this time Cuidado, niño Vamos a ver qué hacemos A Vale, a mí el SG me gusta mucho La verdad es una arma de mis armas Es una de mis armas favoritas La verdad es que... Siempre me ha gustado mucho este arma Lol Lol Quer, 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 quer Vale, bien Quedan dos Pero, tío No me dispares Si no lo tienes apuntando Nice Take the bomb And try to plant it Ay, Dios mío Este equipo que nos ha tocado del palo ¿Qué pasa aquí? Uff 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 Pam, en la jeta Pues venga, let's go Let's go, people Ok, let's try B this time Try to take the off No, let's do it Put the emMA no pero donde coño esta la bomba tío de donde me ha matado este tío con la puta UPS ese tío va holy moly ese tío va con mucho lag no entiendo porque no veo que recarga take the bomb and plant it take the bomb con cuidado porque va a estar apuntandola go 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 rush him rush him pues vais a plantar pero con cuidado cierra vale bien bueno planta si si reload bueno ahi vamos va a guardar va a salvar a nadie le da igual perder una ronda está llegando a ti está cogiendo arma bien, corre vamos a hacer esto ok team B o A? A B ahí come on team O A la 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 un puto pavo con la UPS es que no entiendo nada go in go in esta en la venta de A cerca si plantado no me da tiempo ah pues si mira me puedes devolver mi ESG eh compañero we must move que mal tiraba esa flashbang madre mía tu casa campeón ok peace clear oso parece clear vamos a ver vamos a ver que no vamos a ver que no nos trae nadie por aqui por la jungla que acostumbran a estar por aqui vale vamos hacia A a ver si lo podemos pillar por detras nice 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 okidoki venga vamos ganando siempre que podais comprar Kevlar y casco por que? pues porque te hacen mas duros y depende de segun que tiros orange eeeh keep doing it clear floodbang pico it's out throwing fire turn it I am hitting the floodbang me ha dejado ciego madre mía vale pero ahi hay alguien no pero no me tires una flashbang si ves que estoy rusheando no me tires una flashbang en la boca tio que no veo es es between you between you no es eehh bueno behind you pero bueno da igual buah estas muerto bueno a ver si puedo hacer algo este nice nice encima tiene una tech 9 asi que perfecto yo aqui no me quedaria yo me iria a la parte de la ventana justo debajo de la ventana porque aqui es muy facil que te rusheen tanto de arriba como de la derecha escucho pasos run bitch ok pues no estamos haciendo demasiado en esta partida pero bueno no se yo muy bien que hago con una bomba pero bueno ok pues si asi se ha dicho asi se ha dicho no 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 ok no 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 Ok, plantamos aquí rápidamente Bueno, usted cubre esto Yo cubro la jungla Ufff, madre Madre Me ha subido ahí el corazón A 8000 revoluciones por segundo Oh my goodness Ok, let's do this Go away Pues venga, vámonos a Me gusta ir siempre por aquí Cuando vamos con los terroristas Con los terroristas ¡Lol! Pero si le he pegado un tío ¿Le he disparado? Bueno, Parmonds Bueno, no nos han plantado la bomba Yo me metería en apartamentos ¿Qué es lo que hay en apartamentos? ¿Qué es lo que hay en apartamentos? Okie dokie Let's try B this time 2A No tengo aturdidoras Vale, voy a vigilar que no vengan por detrás Ok, no parece que vengan Vamos a avanzar con el equipo Madre mía No podía hacer nada ahí, tío Eran dos Puta vida, tete Y me cogen el OVP, cabrones Can anyone throw me something? Bien, bien, eso está bien, que te droguen siempre está bien Ok, no hay nadie por aquí Peace clear Vale, voy a intentar cubrir el... Aquí, lo que pueda Está guapa la skin esta que me ha pegado el... Hostia Hostia Venana, venana Nice Mira, el señor Kappa Está guapa, eh, el arma esta Que me ha tirado el tío Me he tomado para OVP Y no sé si para equipo No, tengo para la Zeus Let's do this They are rushing Get your back Two on your back Two on your back Ready On your back Suerte que lo he dicho, eh, tío Oh my goodness Vale, quien es negada por mid Vale Que no te vueles la cabeza, tío Lo malo es que vengan por jungla normalmente Cuando plantas en B Me pueden venir por detrás, lo único que... Esta puerta yo no sé muy bien como se... Vale, está, está aquí Yo me voy a quedar aquí quieto Y mi P2000, ¿dónde está? Ahí vale Ok Pues nada Nos hemos hecho hoy un buen rush Vale, quiero dar más casco Tiene una granada niñas Nunca las tiro, pero bueno Siempre está bien tenerlas Te pueden salvar de más de una Y de dos Vale Vamos 4-9 En breve será el cambio de partida Perdón Por aquí una OVP No es que vaya del todo bien Pero para defender A Va muy bien Ok No es que vaya del todo bien No es que vaya del todo bien No es Oh, quido aquí Pues vamos bastante bien 4-10 Lo que no entiendo es ¿Por qué no cambiamos de campo? Ah, vale Cambiamos a la siguiente Y ya empiezan a votar Que si nos vamos Que si dejamos de irnos Ok, 3-B esta vez Ok, mi back, green, please Vale, planto Ok, protegemos aquí la parte esa de ahí Can you cover the jungle, please? LOL, no me he de tiempo a... Bueno, cambiamos de campo Estamos pegando una buena soberana paliza 11-4, pero bueno No cantemos victoria todavía Counter Terrorist Map Ah, no puede ser Esto no puedes ir, amigo Vale, vamos a coger Quito de desactivación Y dos granaiñas por si hace falta tirarlas Mira mi cuchillo Es un cuchillo de 300€ Ok, no, es el cuchillo de palo No, no, es el cuchillo de palo Ok, yo voy Bueno, yo voy mid De hecho A mi me gusta siempre ir B en este mapa No sé por qué, pero me gusta ir A la parte de B Es A 2 en A 2 en A 3 en A Sorry Be careful Maybe more 1 apartment Cover the bomb 2 apartments Cover the bomb Lool Me mola mucho ver Star Trek Tío, me tendré que comprar uno de Star Trek Lool ¡Apagando! 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 ¡Vamos a cambiar el lugar! ¡Vamos! ¡No hay nada! Pobre gallina, ¿qué te ha hecho para matarla? Esa esquina es muy peligrosa, normalmente siempre suelen estar ahí, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? No lo sé, a mí no me gusta esa esquina. Nice. Ha dicho que hay mucha gallina por aquí. No ensucies mi nombre, por favor. No, mierda, me he equivocado. What the fuck, ¿por qué le disparan? Pobre cabal, ¿qué te ha hecho? ¿Qué debería ser, chica? ¡No! Venga, a tu casa, campeón. Y el otro está aquí, con la bomba. Ok, creo que es ahí. No he visto a nadie más por aquí, así que, estarán en apartamentos o en algún sitio como ese. Si no, es que no tiene sentido que esté por aquí. LOL, está en un apartamento. Con un P-19, chico. Nice. Buen trabajo, team. Pues 13-4, bastante easy, peachy. Pues solo me da para el que hablar. ¡Pam! En la boca, así, entre ceja y ceja. Hay gente que se ha dejado una verdadera pasta, pero... De la pasta gancha, ¿eh? Y dices, oh my goodness. ¿Ves cada arma? Y dices, oh, Dios mío, te caen los cojones al suelo. Vale, vienen por mí. O lo están intentando, porque nuestro equipo... Está pegando una paliza bastante soberana. Vale, se intentaban ir a B. Pero parece ser... ¡Epa! Amigo. Estará ir hacia A, porque han visto que... Que nos daban... Que les damos... Una paliza bastante grande. Vale, creo que está en B la bomba. Así que yo voy a irme a C-B. Ah, pues no está en A. Ok. Ok. Se tiene que comprar muchas cosas cuando es anti-terrorist, tío. Demasiadas. Vale, era... No sé por qué han tirado las decoys tan tempranas. ¿Nadie ha vaciado? Blue, go with me, ey. Ok. Ok, con cuidadito. Vale. Vale, por aquí. Venga. Tú menos. Pues venga, última... El punto de partido, el final. El definitivo. El que dice quién es... El más mejor del mundo mundial. Voy a comprar una Zeus. Para hacer una bromita. A ver si... Si conseguimos algo. Blue, wake up, man. ¡Bien! Se la han cagado por aquí. The last one is in Eight. The last one is in eight. Mira que skin más guapa, dios mio Si esta es la mejor skin del mundo mundial Si no, yo Sin ningún problema te la compro Lol, es que no me lo creo, tío BB, they're coming B, bomb is in B Nice Ok Buena Venga que solo te quedan dos, dos y la bomba A ver si esta en B la bomba y hay suerte Si tira una flashbang GG Normalmente suele estar donde ha tirado el el smoke, ahí lo ha hecho muy bien Pero no va a poder parar la bomba Bueno Bueno, han muerto todos, eso está bien No tengo pasta ni pa' pipas, eh, tío Madre mía Ok Lo que voy a hacer es voy a tirar la decoy Así les ha salido bien la cosa en B, así que Lo que voy a hacer es voy a tirar la decoy aquí Que se piense que hay gente aquí Madre T, tío, madre mía Ok, cover the bomb Nice GG GG Como ya Nos han dado aquí algo rico, rico Madre mía, que guanta experiencia, loco ¿Qué eran estos tíos? No se sabe Bueno, hemos jugado bastante bien Ah, mira, eran Golnova Está bien, está bien Menos este que era Va Bueno, chicos, pues nada Otra ranked más ganada Siete partidos ya ganados Yo me voy a despedir por aquí Así que nada Chao, chao Y hasta la próxima Adiós Bye, bye, bye